Con la finalidad de evitar a los padres de familia largas filas, madrugar y horas de espera a las afueras de los planteles educativos, la doctora Narcisa Pech Sip, encargada de la unidad de enlace de los servicios educativos de Quintana Roo en Solidaridad, invitó a los padres de familia a inscribir a sus hijos directamente en la página www.padresenlinea.sec.gov.mx. Pues se ha venido dando muchas facilidades, se ha ido avanzando en este tema y hoy por hoy, pues ya las filas tan largas incluso para inscribir, buscar un espacio para el hijo ya no hay, solamente los invitamos a que entren a Padres en Línea y busquen su inscripción. Realmente es fácil entrar, es accesible para todos aquellos que buscan, lo que sí se les pide, que sean responsables para crear su usuario y su contraseña, ya que ese usuario y esa contraseña les va a servir para todo. Explicó que actualmente la manera de inscripción es más veloz por medio de las nuevas tecnologías, las cuales con el paso del tiempo se han innovado permitiendo a los padres de familia acelerar los procedimientos requeridos con la comodidad desde sus hogares o de algún establecimiento con internet. Como ustedes sabrán, en esta primera etapa, en el mes de enero, es solamente preescolar. En febrero vienen primarias y secundarias. Hasta ahorita tenemos alrededor de 2.070, 2.100 aproximadamente ya inscritos, más o menos. Atendidos aquí en la unidad y apoyados, tenemos más o menos entre 100, más o menos. Le ponemos unos márgenes de error, podría ser menos, unos 90, 85, 90 o 100, 110, 115, más o menos. Por eso le manejo la cifra de 100. Finalmente, recomiendo cuidar la contraseña de usuario de los padres de familia, debido a que es la llave para accesar a información personal de los infantes, boletas de calificaciones, evaluaciones o seguimientos. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.